... Vinimos en familia, nos enteramos de esta convocatoria y vinimos a ver, nos estábamos esperando que el clima nos diera el espacio para venir a disfrutar de este lugar y si encima la convocatoria es con un artista así y para nosotros los que estamos cerca del barrio es un privilegio Me encanta, a Diego siempre lo vengo a ver aparte, bueno, al marco este de la quinta la quinta yo vivo cerca y siempre vengo a disfrutar porque es un placer venir acá Me gustó mucho lo que hizo, me parece como alternativo a lo que se está escuchando últimamente está re bueno aparte que sea gratuito porque también le da más posibilidad a la gente de poder venir que eso está re bueno, que Vicente López armé eso y el lugar es hermoso porque la quinta de Trabuco es increíble hace un montón de tiempo Es el primer show así para mucha gente de este proyecto nuevo mío, que es un proyecto electrónico y performático como han visto, no es solo un show de música yo muy contento y disfrutándolo de a poco y que sorprende fundamentalmente y eso espero en realidad para mí es una posibilidad de renovarme y el público elige ver y yo creo fundamentalmente que todo es para todos que me gusta como la pluralidad Esto fue Politvistas, muchas gracias